Soy el director Insular de Cultura y hemos tenido la suerte de participar en una experiencia visual, sensorial, una experiencia artística, con una tecnología muy avanzada. Pensamos que tiene mucho futuro, que desde el punto de vista artístico está situada en una isla como Iriza, muy creativa, donde los recursos, las personas, el medio ambiente y el entorno siempre ha sido muy facilitador y acogedor. Para los artistas de todo el mundo y esperamos seguir en esta línea.